Buenísimas tardes mi raza, nosotros somos sus compas, los alumnos de California Aquí en vivo desde Pomona, California, deseándoles un feliz 4-20 Estrenando nuestro nuevo corridazo que se llama Que Bonito Mi Los Ángeles Jálense compas En California aunque hay rumores en la cima del desorden Tal vez al tanteo me miran tirado, me doy brusco caminando por el barrio Vestido de negro acelero hasta el suelo, casualmente me la paso Acelerados, tan flaqueadas, troco, no nací en descanso Unas cruzan entre montes y barrancos, otras bajan con motores arreglados Corridones, compas, botellas y viejas, aquí es justo del diario Pa'l que el dude crucen al que al suroeste, por avión o por las cárceles No hay quien discute, el patrón trae el chulo a la ley Pareció de varios cárteles Somos los mismos pavajos y ejecutivos, cada quien su pago al cada mes Bien chingones pa' cualquiera que se rime Que bonito mi Los Ángeles Y puro alumno es de California, compas En California aunque hay rumores en la cima del desorden Si son injustos me voy sin pagar un peso Son huevos que manifesto este respeto Y en sorrientes y moverme de mi silla que les sirva de ejemplo Acelerados, da la raza nacido por estos rumbos Sin contarles a bien que aquí es otro mundo Hoy gozamos, mañana estamos de luto Corridones, compas, botellas y viejas Me siguió, se acabó y punto Pa'l que el dude crucen al que al suroeste, por avión o por las cárceles No hay quien discute el pacto contra el chulo o la ley Pareció de varios cárteles Somos los mismos pavajos y ejecutivos, cada quien su pago al cada mes Bien chingones pa' cualquiera que se rime Que bonito mi Los Ángeles Y puro alumno es de California, compas Es todo señores